Final de la Copa de España, Amadito, a vos que tanto te encanta el fútbol de ese país, lo mismo con muchos quienes nos están siguiendo hoy, sin duda, estarán ya entusiasmados por dejar de hablar del partido y ver lo que tienen los equipos por mostrar. Acompáñenos en la señal de... Hola, hola, ¿cómo están? El día marcado en el calendario está ya con nosotros. La gran final de la Copa de España en un ambiente maravilloso, un público ensordecedor en un estadio al que no le cabe ni un aficionado más. Será un partidazo de verdad. Como siempre, Mario Kempes en los comentarios. Real Madrid se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. Bueno, la verdad que ha habido partidos en que pensamos que estos dos equipos no iban a llegar a los finales de la Copa de España, pero esto es una realidad. Están acá, vamos a ver un gran espectáculo. Fíjense ya el partido. Sobre Benzema y su calidad creo que no se ha dicho lo suficiente y hoy esperamos que pueda cumplir de nuevo con ese nivel. ¿Qué es impresionante? Sí. ¿Sorpresa? No. Lleva tres goles en tres partidos. Es un gran jugador. ¿Sabes qué? Hablaba con alguien que estuvo en ese partido en 1998 en Amsterdam sobre el gol de Pella Miljatovic. Más allá de la gestación del gol y demás, la relevancia del gol y lo que consiguen con eso. El título de aquella que fue la séptima. ¿Qué dicen? Es el título más importante en la historia del Real Madrid porque le devolvió la vida en Europa. Sí, le devolvió lo que habían perdido. El prestigio no lo perdés. Perdés la confianza. ¿Por qué? Porque después de tantos años sin ganar ese torneo que lo has ganado con tanta facilidad años anteriores, hace de que empieces a pensar de que antes era muy bueno y esos momentos que estaban pasando no lo eran tanto. Ya se pone en movimiento la pelota para uno de los partidos más esperados en el calendario del fútbol mundial. Nos ponemos las pilas. Juegan hoy Real Madrid y Barcelona. Partido lleno de grandes expectativas. Ojalá quede mucho fútbol. Este es el partido. Con esto el Barça no pasa más a la Copa. Todavía queda mucho. Buena disposición, buena potencia. La precisión al disparo ha sido excelente. Y gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Con el 22, Rofiño. Y ahí va avanzando nomás. Ojo que se anima. Y ahí está. Se le fue el empaque al Madrid en esta jugada. En esta gran jugada, Fernando Solo le faltó el gol. El Barça pierde la pelota. Precios Jr. Lee Bandowski. Ha interceptado bien este jugador. ¡Puede estar acá! ¿Me explicas cómo se permite mano a mano? Cuando querés definir de esta manera normalmente, no te sale nada bien. Jules Couté. Robert Lewandowski. Dijon. Ahora tiene la posesión. Luka Modric. Se baila por detener. ¡Viene con ganas! Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Lewandowski. Tiene la boche y se van volando. Rafinha. Ahí va Lewandowski. Y ahora el blocchi para meterle al fondo. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué carente están ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo! Y la verdad es que estas cosas en los partidos no las vemos muy seguidas. Fíjate que la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario marque con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, la verdad es que ese gol cayó como un balde de agua fría. Se aleja más en el marcador y fíjate, el técnico la carita. Y conecto la pizarra 2 a 0. Han llegado bien esa pelota. John Benícona, número 5. Diricius. Ahora es del Barça. ¿Y qué podemos decir, señores? El Barça es dueño, señores. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. No me quiere ilusionar, pero esto podría terminar el gol. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Así de rápido han pasado los 15 minutos del entretiempo. Comienza ya el complemento. El Real Madrid moviendo la pelota. Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. La pelota la tiene en ataque el Barcelona. Buena chance para Dembélé. 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 Courtois que evita un gol que a esa distancia parecía ya captado. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí nada más en zona de peligro. ¿Podrá ganotar? Ese es Modric. Balón de Benzema. Ahí está moviéndose Modric con opciones. La tiene Karim. Ahí fuera de juego, dice el árbitro. Yo no sé si daba para tanto. Le queda todavía media hora el compromiso. Raffiña. Qué bien ha defendido. Atento la maneja Busquets. La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad. Pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Bueno, así le fue. Le convirtieron en el gol. Continúa el partido. Y la embestida de un Barcelona que se está llevando al rival por delante. Raffiña. Atentos con esta que es clara ocasión de gol, ojo. Modric. El esférico de Valverde. La tiene ahí para darle. Ahí va Tercega y la tapó. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria. Por este arquero la verdad que vale la pena haber pagado el extraño. Se han recargado las pilas. A ver si pueden hacer algo. Ahí tiene bien esa pelota. Atentos con esto. Cortó bien ahí para terminar el peligro. Forlán Mendy. En 10 minutos se termina todo. Hermosa asistencia y peligro. Estera buena. Podrían haber creado una gran ocasión. Pero terminan levantando la bandera. Se avecinan los cambios. Veremos cómo esto se influye en el partido. Entrará en la cancha con el 7. Jafar. Atención mete a un hombre de refresco el Barcelona. Sale de la cancha. Le quedan 5 minutos a este partido. Y no da sensaciones de que el resultado cambie. Le regalaron la bocha. Eden Hazard. El pase va por arriba y lleva peligro. Y se viene. Le pega, le pega. Gol. Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero. Esto da lo por terminado. ¡No! 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 ¡Qué gol que ha marcado! Pero guárdenlo, por favor. La metió en el ángulo. ¡No! ¡No! Y por ahora el marcador, 3 a 1. Ahí nos están contando. ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien, amonetado. Esta jugada podría terminar en gol. Definitivamente no es lo que pretendían. Se viene el último segundo del partido. Puede ser y está el final. Final del partido con peones. Suenan los festejos. Explota la grada. Varios son los mejores de este torneo. Fíjate, Fernando, que es un título, pero ganado de la mejor manera. Han sabido corregir errores en los momentos justos. Han aprovechado las oportunidades y su fortaleza. Y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso. Como una piña, una verdadera familia. Un momento más que especial, Mario. Es lo que sueñan todas las jugadoras cuando empiezan como chicas. Levantar una copia. ¡Qué lindo momento! Y estos momentos son muy especiales, Fernando. Fíjate en la cara de las chicas que están en la cancha. E incluso de la afición. Le admiramos. Ahora vemos el trofeo y mira cómo lo levantan. Cómo lo van llevando de más. Se lo merecen porque lo dieron todo. Y estos momentos no se olvidan tan fácilmente. Ahora hay que festejar a lo grande. Todos juntos. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna. Y que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor. Este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado el equipo. Una imagen que quedará grabada en la historia. Este es pelotito. Con esto el Barça de un paso más a la copa. Todavía queda mucho en juego. Ojo que se anima. Se le fue el empate al Madrid en esta jugada. En esta gran jugada a Fernando solo le faltó el gol. Puede estar acá. ¿Me explicas cómo se perdió este mano a mano? Cuando querés definir de esta manera normalmente no te sale nada bien. Ahí va Lewandowski. ¡Sideal! ¡Gol! ¡De Belén! ¡Curto Alquevito, un gol que a esa distancia parecía ya cantado! ¡Gran chance! ¡Le pegó! ¡El pase va por arriba y lleva peligro! ¡Y se viene! ¡Le pega, le pega, le pega! ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar. Ahí le van a sacar la amarilla. Sí señor. Para mí, muy bien amonetado. ¡Gol! Gracias por ver el video.